Martín ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa vueltasita! ¡Otra vueltasita! ¡Como suena el sonido a cenar! ¡Elechota! Cielito lindo quiero ser tu estrellita Para buscarlo a mi San Marquinito Cielito lindo quiero ser tu estrellita Para buscarlo a mi San Marquinito Tal vez lo puede encontrar O tal vez ya no será Me llama a mi celular La pena me mata ya Tal vez lo puede encontrar O tal vez ya no será Me llama a mi celular La pena me mata ya Cariño mío Quiero que me llames La, la, la La, la, la Y los brazos arriba ¡Hombrecito queremos los brazos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso sí! Una movilita Robert Una movilita Robert Una movilita Robert Una vueltasita Cielito lindo quiero ser tu estrellita Cielito lindo quiero ser tu estrellita Para buscarlo a mi San Marquinito Para buscarlo a mi San Marquinito Cielito lindo Cariño mío, te estoy esperando Porque no llamas, ¿qué te está pasando? Tus lindos ojos, tus dos besitos Cada minuto le estoy regalando Cariño mío, te estoy esperando Porque no llamas, ¿qué te está pasando? Tus lindos ojos, tus dos besitos Cada minuto le estoy regalando Cariño mío, te estoy esperando Cariño mío, te estoy esperando Tus lindos ojos, tus dos besitos Cada minuto le estoy regalando ¡Esa hueltecina! ¡Otra hueltecina! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Tole, tole, 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 tole! ¡Ay, poli, torcís! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Y nos vamos a pollería, caprita ¡Zapateadito! 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 ¡Otra cosa, otra cosa! ¡Otra movidita! ¡Otra movidita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra movidita! ¡Otra movidita! ¡Arriba, nachelas! ¡Se luce un recalero!